La Vida es Bella basada en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial en la que un padre se meta una fábula a su hijo para protegerlo de los horrores de un campo de concentración nazi. Esta película está parcialmente basada en una historia real de Rubino Salmonín y que cuenta su experiencia. Esta película italiana es de género dramático, comedia dramática, y se hizo en el 1977. 1997. 1997. Porque hemos elegido esta película porque representa lo que puede hacer un padre por su hijo y porque enseña lo que hacían los nazis a las personas que eran diferentes y porque es muy bonita. ¿Quién era los judíos? Todo el mundo sabía que los judíos fueron muy esclavizados y asesinados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y los judíos eran un pueblo que con una religión distinta a los alemanes pero que igualmente vivían en Alemania. No es que vivían de Judilandia, no es que vivían en un sitio específico para los judíos. Vivían en Alemania, España y en los distintos donde vivía la gente en general. Y eran alemanes con una religión distinta que es un antepasado del pueblo obrero. ¿Qué es el nazismo? Una etnología del partido que hizo Hitler del año 33 al 45 y era de un todo lo que reclama la pureza de la raza aria. La raza aria es un invento que se inventaron los alemanes que básicamente se refiere a que son alemanes que tienen 100% de sangre de los hebreos. Digo, perdón, de los alemanes puros. Y eso, concienciaron a la gente de que iban a conseguir más dinero o sea que es totalmente mentira y que eran un estado de terror mediante campos de concentración en los que se asesinaban a los niños pequeños, a las mujeres mayores o los hombres mayores mediante el primer día en los campos de concentración se mataban en las duchas que eran duchas de gas y a la gente que era de mediana edad se les escarizaba y se iban a trabajar todos los días. Los campos de exterminio también llamados campos de la muerte fueron creados para asesinar prácticamente a los diferentes, a los alemanes puros. Fueron construidos durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi y el mayor campos de exterminio fue el de Auschwitz en Polonia en el que asesinaron entre 4 y 6 millones de personas. Gracias por escucharnos y este trabajo lo hemos hecho Iñaki, Gonzalo y yo y espero que haya gustado mucho. Y es una pasada, yo tengo salida. ¿Puedo? Sí. Mira, la película está como van a comentar los compañeros está desarrollada en Italia. Esto que estábamos hablando es de Alemania. Pero yo quiero que veáis vosotros cómo lo que ocurrió en Alemania directivo por los nazis se extendió también por otros países como en Italia. En el caso de Italia había un señor que incluso gobernaba antes que es libre que se llamaba Benito Mussolini y fue el que inventó estas ideas del fascismo. Fue el que inventó la idea política y de ahí se copió entre otras cosas. Hitler lo adaptó a su metodología. En Italia antes de que empezara la guerra gobernaba Mussolini y él realmente no era tan obsesivo con los nazis pero durante la guerra fue invadido en el territorio italiano fue invadido por los alemanes. Y entonces ya se contagiaron de la necesidad de terminar a los ríos en toda Europa no solamente en Alemania en los ríos y la pintura se desarrolla en Italia donde al principio tenía una idea muy similar Mussolini y muy similar a lo que va a hacer Hitler pero Hitler lo va a llevar más allá. Va a ponerle por ejemplo lo que para ellos realmente eran los peores ciudadanos que vivían en su lugar eran los judíos para musulinos eran solamente los judíos eran otras eran más general para mucha gente pero cuando llega este momento de la guerra como Italia entera va a ser valida por los alemanes pues también se van a atacar a los judíos de Italia los males pero yo lo he elegido no lo he elegido no lo he elegido ni Mussolini ni Franco a principio a principio Gible consiguió los votos pero no la mayoría absoluta consiguió un porcentaje elevado de votos en el parlamento alemán pero la mayoría tenía otros partidos y poco a poco entre las demañas que hizo Gible fue ponerle trampa al parlamento entre ellos lo incendió y dijo que los que habían incendiado el parlamento de Alemania habían sido los partidos políticos que no lo habían subido de manera que así se quitó de en medio a todos los partidos políticos y poco a poco fue controlándolo todo hasta que creó la dictadura un rey dura pero al principio fue elegido porcentaje de votos de alemán y lo votaron a ellos lo que pasa es que el que gobernaba el que consiguió mayoría le pidió la colaboración a Gible para que dirigiera el gobierno pero no él no tenía el gobierno a su otro pero fue aquí lo que moró el pulito que no se va a ponerle trampas uno a otro para quedarse con el poder había pues aquí Franco la adoptó como suyo pero no tenías que dar orgullo con Franco el gobierno en España ¿tú sabes? sé que fue un dictador pero no pero como llegó porque un día se puso allí salió en una calle en el torno ¿quién lo sabe? una guerra un día en otra guerra claro lo que hizo fue levantar en armas con el ejército porque lo dirigió y hizo una guerra y si no era una guerra no soy presidente llega aquí conmigo judío generalizando pero una cosa que es increíble que solamente en España solo en España se levantaron en la guerra civil un millón de comunistas un millón y solo en un campo entre 4 y 6 millones en alemán o en polonia claro comparación para que veamos los números el abuelo de mi madre estuvo en la cárcel en 13 años por ser comunista por la que veas que es increíble es increíble pero cuando claro tú dices mira vamos a por los judíos pero es que aquí como no somos ninguno judíos pues bueno no le puedo sacar si te pasa si te vienes a brillar y ahí no más que uno yo prefiero quedarme con los otros 39 o 29 que estamos aquí y no me voy a yo a desmarcar vaya a ser que me pero el problema es que cuando dejas que a quien empiece a distinguir al final podemos ir contra los homosexuales o contra los gitanos y igual al final con irnos por las mujeres o contra los verdad hasta el final es muy peligroso no permitir ese tipo de venga seguid seguid vosotros venga seguid que lo estáis muy bien pues ya tengo la presentación pero que es virales ¿no? ah sí claro pero que son para pero y ahora ahora os vamos a dar una ficha como ayer un parco un parco un parco un parco os voy a decir que parte toca a cada uno para que os fijéis mejor para que sea mucho más fácil claro para ir por ejemplo si os toca fotografía y os fijaros en las escenas que son más importantes en las películas y así cuando termine la película tengáis una idea ya hecha en la cabeza ¿vale? está hablando aquí mi compañero Gonzalo las fichas que hemos estado viendo y el tiempo de la película lo que es la película y el entorno y las preguntas son ¿cuánto tiempo dura la acción de la película? todo esto lo vimos ayer en la otra película el línea luego los recursos cinematográficos que se usaron que la elipsis por si no lo sabéis de la anterior película que hubo una es un saturno al tiempo por ejemplo la película de ayer hubo un salto del tiempo que se conocían y de repente ya tenían un hijo ¿no? o algo así y tal el peor del campo que es lo que se queda en la pantalla de la película aquí al lado pero no está en primer plano o sea hay que estar muy fijado en toda la pantalla para empezar esos momentos por eso siempre es recomendable ver la película en el cine y luego en tu casa verla más tranquilo si fuese en la versión original porque se gana mucho más y fijarse más en todos los aspectos la banda sonora como en la música original en las películas así la banda son una pasada increíble y como son los ritmos de la banda sonora en relación a los acontecimientos por ejemplo si hay si un nazi está matando a un judío que no pasa pero bueno pasará pero no está en escena la música que se pone y el nerviosismo que se nota en el ambiente luego si contribuye la banda sonora a la narración de la película pues se explica que añade a la narración como son los personajes ya lo he dicho todo las fotografías qué tipo de planos usa el director porque hay muchos tipos de planos por ejemplo la película tiburón se enfoca mucho a las caras de las personas de una manera que tiene el director increíble y hace que sea mucha tensión la película ¿por qué crees que se usa estos planos para las películas? ¿qué intención tiene la directora o el director de fotografía para poner esos planos? tal en general bajo a favor luego ¿qué valores transmiten las películas? porque a ver eso ya se tiene un poco de antemano al haber usado el resumen de los valores que tiene pero igualmente hay que tenerlo en cuenta que si está justificado esa es una pregunta muy interesante que luego vamos a escribir a algún papel a parte aunque no esté en el papel es si está justificado moralmente el engaño que se hace en la película lo contrario de la isis ¿alguien sabe lo que es? se define si es para un momento ¿verdad? y de repente es un salto y lo anterior ¿cómo se llama? muy bien ¿está bien? ¿todo anterior? ya está luego una cosa que yo pienso así mi madre también mi madre y mi familia entera que básicamente yo creo que las razas no existen solo existe la raza humana y la raza de los perros la raza de los gatos no solo existe la raza humana lo cual hay que tenerlo en cuenta los youtubers que vemos que esto yo soy el primero que me da coraje que me lo diga mi madre pero hay muchos youtubers que meten hay cosas raspadas y de tanto velo se nos queda grabada involuntariamente en la cabeza así que hay que tenerlo en cuenta lo que veo en las redes ahora ya los representantes también escuchalo porque aunque él sea representante de cada campo hay que tenerla de las muertas así que ¿alguien del equipo de Luis no se ha enterado de qué va a su su arte y vuelve ¿todo el equipo de Carla? ¿alguien no se ha enterado de lo que hay que hacer? ¿de valores que transmite la pregunta? ¿del equipo de Laya alguien no se ha enterado? van más o menos sí, muy bien vale ¿sobió otra y la menos representante? ¿de los representantes? ¿de los representantes? vale el equipo de Luciana Hillo el tiempo de la película y el entorno el equipo de Inés la fotografía ¿tú eres autóquico? ¿y el personaje principal el autóquico? no, no eso es eso es ¿tú eres autóquico? no 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 en 1939 Hitler invade Polonia esta es la acción bélica que realmente inicia la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontar los años atrás por lo menos al final de la primera guerra mundial el tratado de Versalles había puesto fin a la gran guerra y la gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores los alemanes necesitaban un líder que les ha frustrado que supo canalizar la raya y los anhelos de todo un país si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler es que era un gran ratón y un maestro de la propaganda les habló les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación Hitler a golpe de discurso se erigió en el líder del partido obrero alemán transformándolo en el partido nacional socialista alemán de ideas nacionalistas supremacistas fascistas y un fuerte componente antisemita y antimaxi en 1923 Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de estado en su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf mi lucha libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo pertenecido a Alemania a Austria y a Rusia a los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar báltico a través del corredor de Danzig partiendo Alemania en 2 agosto de 1939 el comunista Stalin y el anticomunista Hitler dos líderes totalitarios sorprenden a medio mundo con el pacto Riementrop-Molotos un tratado germano-soviético de no agresión dos enemigos irreconciliables firmaron no atacar 9 días después del pacto Hitler invade la parte oriental de Polonia y 3 semanas después los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental la invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva las fechas y ya está ¿a quién le toca a los valores que transmite la película? ¿a quién le tocamos los personajes principales? ¿tiempo de la película y el entorno? ¿tiempo de sonora? ¿a dónde sonora? ¿fotografía? sí, yo sí ¿fotografía? claro ahí yo le grafía no, no es de personal y secundario aquí ¿te ayunos tiene matográfico? gracias bueno pues ahora vamos a rellenar la ficha como lo hicimos ayer ¿vale? a rellenar la ficha ¿verdad? Roberto Benigni Benigni ¿no? Benigni ¿vaís? Italia ¿música? a ver aquí pone Nicola Pivani claro no sé si alguien nos había confundido pero la música se refiere al director de música no la canción de la banda sonora ¿cómo se llama? Nicola Pivani la banda sonora principal es Life is Beautiful que supongo que es lo que hay puesto vosotros pero no lo que hay puesto vosotros lo que hay puesto aquí y vale el guión el guión Roberto de Benigni Benigni son dos son dos y bien y bien ¿vale? la fotografía Tonino Dejicoche el reparto El aria el reparto Unce Roberto Benigni Roberti Roberto el reparto el reparto el reparto Roberto Roberto Benigni, Nicoleta Brasci, Giorgio Cantarini, Marisa Paredes, Ustino Durano, Horst Buchhoff y Sergio B. Vini Bustin. Oye, Mario, ¿el niño cómo se llama? Que le voy a buscar a ver qué cara tiene hoy en día. ¿Ya lo ha mirado? ¿Cómo se llama? Sí, se llama Giorgio Cantini, Cantini o Cantini. ¿El argumento? ¿El argumento? Un hombre construye una elaborada fantasía para proteger a su hijo de la vida en un campo de concertación. Sí, basada en una ciudad. Está prácticamente basada en la historia real. Claramente, lo ha vivido por el niño y el niño no puede saber lo que le ocurrió al padre, así que está prácticamente basada en la historia del niño. Y ahora que cada uno, que hay preguntado mesa en mesa, para que cada uno me diga lo que ha tocado personalmente a su grupo, para que me vaya contando, ¿vale? Sí, silencio. Vale. En ese grupo, ¿cuál habéis hecho vosotros? Hemos hecho tiempo de la película y en el tono. O dime lo que habéis hecho por ahora. A ver. ¿Cuánto tiempo dura la acción? ¿Un año, una vida, varios años? Nosotros os apuesto que dura una vida. No, son varios años. Porque el protagonista es el niño. Y para niños son varios años. No, pues sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es el diseñado? Nosotros os apuesto que es lineal. Muy bien, sí. ¿Es que, perdón, lineal? Lineal. Sí. Y bueno, ya. Ya, la verdad. Y seguir completándolo cuando podáis. ¿Ese grupo, cuánto, ¿qué habéis hecho? El dos y la un. Ah, vale. Pues el recurso cinematográfico, vale. Cuando entraban en el cuarto lleno de flores y a los 100 segundos salían con su hijo. Vale, ese era el hipis. Y el fuera de campo, él lo vi que era fuera. Vale, muy bien. Este es el grupo. Nosotros nos ha tratado la banda sonora. Y la pregunta son, ¿cómo son el ritmo de la BSO en relación con los acontecimientos que suceden en la película? Son bastante buenos y sincronizados con los acontecimientos que suceden en la película. Contribuye la BSO en la narración de la película y que añade intriga, tristeza, depende del momento que esté pasando en la película. Muy bien, BSO, por si hay gente que no lo sabe, significa banda sonora original. Vale, este grupo. Hay tres, son Dora, Josué y Guido. Josué. Dora, una mujer risuña morena con los ojos verdes que desafió a la muerte por su familia. Josué, un niño rubio con ojos marrones y valiente. Guido, un hombre moreno con ojos marrones, muy divertido, valiente y se sacrificó para salvar a su familia. Vale, esto es una cosa también muy interesante porque se tiene muy en cuenta cómo el padre, que estuvo, en este caso, fue relativamente poco tiempo, a la diferencia de todas las personas que estuvieron ahí años y años, contándole la mentira al hijo. Pero la madre también hizo un sacrificio enorme, que es estar ahí cuando ella no tendría que estar ahí realmente, ya no es de la etnia, de la religión, de los judíos. Y por eso no debería estar ahí, pero por amor a su familia lo hace. Muy bien. Nosotros tenemos valores que transmite la película y es, ¿qué valores transmite la película? Transmite valentía por la parte de Guido, tristeza y temora por la parte de Josué y Dora también valentía por subirse al tren. Claro. ¿Está justificado moralmente el engaño en determinadas circunstancias? Sí, porque el padre no le va a decir a su hijo que está en la guerra y que son esclavos y que a lo mejor morían. Y la tercera es, ¿qué consecuencias puede tener para una persona adulta y para un niño pasar por una experiencia como la de haber vivido en un campo de concentración, traumas y miedo? Claro. Claro, imaginaos que de repente un niño que lleva viviendo una vida de fantasía, de diversión y amor y todo, se encuentra con la realidad de que ha ido a un lugar donde esclavizan a su padre, matan a su tío abuelo. Sí. Pero él no sabe, él cree que es un juego divertido. Claro, pero imaginaos la situación, de que eso, que está en un lugar donde matan a, no sé, a personas normales y corrientes, matan a gente y que él perfectamente un día puede morir, ese niño muere de tristeza, de tristeza, de tristeza. No simplemente se queda muy triste y traumado y un miedo increíble, sino que fácilmente el padre puede llegar y seguir construyendo un tanque y encontrarse al hijo muerto de tristeza, porque se puede morir muy fácilmente de tristeza. Bueno, también hay un valor que transmite la película que es el amor, porque ya que el padre fue a buscar a la madre, murió, pero él prácticamente sabía que podía morir y entonces por el amor, por así decirlo, se sacrificó para salvar a su mujer. ¿Qué tipo de plano usa el director? Utiliza el primer plano. ¿Por qué crees tú que usa estos planos? Para alcanzar mejor los sentimientos de los actores. ¿Con qué intención o la intención de que el público se meta más en la historia? Pues muy bien. Muy bien. Y ya el último grupo. Que no termina, pero decir lo que ha dicho por ahora. Nos ha preguntado a los personales secundarios, la única pregunta es, ¿cómo se llaman los personales secundarios o de reparto? Y hemos puesto tres, que son Marisa Paredes, que hace de la madre de Dora, Justino Durano, que es el abuelo de Josué, y Horst, que es el que trabajaba con el bar, el doctor sí. Pues muy bien a todos, lo había hecho fenomenal. Y ahora vamos a hacer una especie de teatrito, más o menos, ¿vale? Y si no quiere ir a Dora de Solín, que no salga, y ya está. Pero vamos a ver, que la de Dora no sale. Lo que vamos a hacer es ponernos, ya sea decir, a suerte dos personas, y vamos a ver qué haría en la situación de estos tres familiares en distintas escenas de la comunidad. A ver, no levanten las manos, porque si levanten las manos, sí que no van a salir, sí que así.